Mi personaje es Celia Silva, es la intelectual de la familia, la estudiosa y como eso en esa época conlleva, tenemos unos personajes y unas revistas que vienen de otros lugares a ella le gusta mucho leer sobre París y París iba muy avanzado, mucho más que en España en ese momento eso conlleva a que Celia sea una persona que no se sienta mucho en su salsa en este momento, en este lugar ella quiere salir, quiere estudiar, de hecho quiere ir a la Sorbona, quiere salir fuera, quiere ver Mundo yo a Celia la imagino con una bicicleta por París, tiene una sed de conocimiento muy grande pero de conocimiento más allá de lo que se supone que ella debería saber claro, los acontecimientos iniciales hacen que todas tengan que hacer algún tipo de sacrificio en su caso, lógicamente no se va a poder ir a París porque todas las hermanas tienen que estar unidas como una piña para salir adelante pero eso saca algo muy bonito de Celia, que yo creo que es ese mismo razonamiento que ella usa para todo lo usa para sí misma, para decir, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio, paso a paso, con calma y durante el proceso pues sale una vena muy generosa de ella de ayudar que sus hermanas cumplan sus sueños, como son más de aquí y a la larga si todo va bien ella ya cumplirá los suyos hombre, para mí meterme en la piel de Celia ha sido muy fácil lógicamente te estoy hablando de lo que llevamos porque como han dicho antes en la rueda, a nosotros nos va llegando información cada día y de golpe me la llevan por ahí y hay que hacer una apretada y centrarnos, a ver dónde estamos, de dónde venimos qué quiero hacer pero en rasgos generales, Celia es una persona fácil para mí porque es que es una persona que tiene sed sed de muchas cosas, no es a lo mejor un personaje como Blanca que la han criado para ser perfecta, a lo mejor me hubiera costado más pero como yo ya tengo ese motor interior en mi vida diaria de más y más y más meterte en el cuerpo de una persona que tiene una sed brutal por cosas distintas yo la encuentro muy fácil porque también me pasa a mí y eso lo comparto yo con Celia sí que hay que darse cuenta de lo que ella tiene sed a lo mejor son cosas que yo ya tengo hoy en día entonces hay que dar unos pasos para atrás pero siempre con las ganas y con la pasión que lleva esta chica por dentro y es una maravilla bueno, en concreto la verdad he utilizado poco porque estamos hablando de una cosa muy interior en el caso de Celia y todo lo que se puede encontrar de esa época es muy exterior sí que uno de los grandes ídolos que tiene ella en su momento y claro, como lo dice ella, dije, uy, pues entonces a lo mejor hay que mirarlo por ahí es Emilia Pardo Bazán Celia es muy fan de Emilia, considera que es una persona muy valiente que ella dijo que si en vez de llamarse Emilia se hubiera llamado Emilio todo hubiera sido mucho mejor y esa es un poco la idea hombre-mujer igualdad que da Celia desde un principio y con la idea de que la escritora lo que hizo fue divorciarse de su marido separarse, porque claro porque no comprendía que ella fuera escritora y las referencias que me dan de lo que Celia admira a mí me ayuda mucho pero por otros lados también es una persona que no ha llegado a ese punto Celia todavía le pasa por dentro pero no encuentra la manera de romper con las cosas porque ella es muy racional y no quiere hacerlo mal a lo mejor como Diana que es más tormenta ella no puede explotar cree que no debe explotar cree que todo debe pasar por un razonamiento entonces me puedo basar en la gente en la que ella admira para ver un punto de llegada pero no puedo llevarlo a cabo porque no puedo ser tan radical como a lo mejor lo fueron estas grandes mujeres que cambiaron la historia no, agobiente no es agotador a lo mejor yo agobiarme no me agobio en ningún momento porque estamos todo el día muertas de la risa nos lo pasamos muy bien nos reímos mucho y hemos encontrado unas hermanas que la verdad que hacemos mucha piña y es maravilloso agotador sí son muchas horas muchas horas además con corazas con cosas y de pie claro para arriba, para abajo ahora te cambias a la otra secuencia son muchas horas pero agobiante en ningún caso o sea yo me puedo cansar de que sean muchas horas y necesite dormir luego más pero yo vengo con la misma ilusión con la que viene el día uno aquí bueno en general estamos en un muy buen punto de ficción a mi seis hermanas a lo mejor lo que yo estoy viendo trabajando en ella que a lo mejor no he visto en otras series es ese punto de la mujer la mujer como como máquina de salida de otras posibilidades como a lo mejor en la rueda de prensa antes hablaban de que extraño que haya tanto personaje bueno y tan poco malo pero es que yo creo que que los conflictos no deben surgir de un personaje bueno a un personaje malo sino los personajes puede haber dos personas buenas y que sufren conflictos simplemente por una diferencia de opiniones y creo que eso es muy bien lo que llevamos aquí que es que el motor de estas series son las mujeres y esto yo no lo he visto antes en la ficción española mujeres como motor de todo del amor del conocimiento de la sabiduría del saber estar y mujeres además que entre ellas pueden ser muy distintas porque estas hermanas son muy distintas pero juntas hacen como un transformer o sea de golpe hacen como y construyen un ser muy poderoso que sabe tirar muy bien para adelante bueno ya lo veremos nosotros toda serie tiene pero eso pasa también en las semanales y en el prime time toda serie tiene sus seguidores entonces nosotros no pretendemos quitar seguidores a nadie nosotros somos un nuevo producto que esperamos tener nuestros propios seguidores por otro lado y no yo creo que que a ver nosotros lo estamos haciendo con mucha ilusión para que le guste la gente y no hay que pensar en los seguidores de otra persona es a ver los nuestros de donde salen si les gusta y si se lo pasan bien pues un saludo muy grande a perdidos en la tele que sois muy buena gente